Música Me extendí a norte a mí Al llegar a ti Tan perdida como el barco sin timón Del trabajo casa esclava del reloj Sin apenas tiempo ni parar Amor Amor Como el apago en la oscuridad Amor Le digas toda electricidad Amor Terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón Yo te pido amor Necesito sentir Vibrar mi cuerpo Corazón, corazón Más que otra vez En tus brazos me vuelvo a estremecer Más que hierva la sangre Por mis penas Corazón, corazón Yo te pido amor Amor Llévame a las estrellas Llévame Esperaba como nieve el sol De abril Esperaba que vinieras hoy Por mí Amor Amor Cúcleo En el apago En la oscuridad Amor Latigazo De electricidad Amor Terremoto sacudiéndome La noche La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón Yo te pido amor Necesito sentir Vibrar mi cuerpo Corazón, corazón Más que otra vez En tus brazos me vuelvo a estremecer Haz que hierva la sangre Por mis penas Corazón, corazón Yo te pido amor Necesito sentir Vibrar mi cuerpo Corazón, corazón Corazón, corazón Más que otra vez En tus brazos me vuelvo a estremecer Necesito tenerte Para mí En tus brazos me vuelvo a estremecer En tus brazos me vuelvo a estremecer En tus brazos me vuelvo a estremecer